Promover una agricultura basada en alternativas orgánicas que eleve las producciones con métodos tradicionales y altos rendimientos es la misión de quienes investigan sobre la materia en Cumanayagua. Un territorio con un alto potencial científico y eminentemente agrícola entrega grandes volúmenes de alimentos donde ponen en práctica aspectos científicos emanados del vínculo agricultura-universidad. El proyecto de innovación agrícola local impulsa la sostenibilidad alimentaria del territorio, aspecto que constituye prioridad para el Estado cubano. Lidereado por la Asamblea Municipal del Poder Popular, creamos la plataforma multiectorial de gestión que es la que le va a dar continuidad al trabajo del proyecto con todos los productores nuestros que están involucrados en el mismo. Se van a presentar aquí unos de diversidad de frutales en el municipio y trabajo de producción y aplicación de distintos tipos de abono orgánico. Valorado como un asunto de seguridad nacional, investigadores de la municipalidad aportan soluciones para elevar los rendimientos. La materia orgánica transformada ya en humus es un abono orgánico, ya no es una materia orgánica aislada, es un humus de origen orgánico que tiene alto valor de nutrientes para el suelo, como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y una gran estabilidad en el pH del suelo. Esto hace que las producciones sean más sostenibles, sean más ecológicas, sostenibles en el sentido que cuando el humus se incorpora al suelo es de larga duración. Cuando nosotros aplicamos productos fertilizantes químicos cumplen su misión rápidamente y no dejan un estado de estabilidad en el suelo que sí lo hace el humus. El humus pasa a ser un coloide del suelo que va entregándole nutrientes a la planta a medida que lo necesita por grandes periodos de tiempo. En el encuentro de los integrantes del proyecto Pial en Cumanayagua abordaron temáticas de interés para los investigadores y cómo los estudiantes de la carrera de agronomía insertan la investigación en aras de lograr una agricultura sostenible que resuelva la demanda actual. Una tarea de seguridad para el país donde la búsqueda de alternativas contribuye a mejorar los rendimientos. Guillermo Martínez López, Noticior.